En la entrevista en donde Shey se refiere a la edad. A ver. Si fue a los 17, a los 16, a los 18, el eje, acá el eje es que hay una denuncia de que cuando él tenía 14 años, yo lo violé. ¿Se puede identificar esto? Porque de verdad te lo digo, saquémonos un poco la careta, no te lo digo a vos, ¿eh? No, no hay problema. No, no, ya sé que no hay problema, pero se lo digo a la, no a la sociedad, a la gente que de repente, definitiva, si alguien necesita ver el número 18, discutámoslo en un debate moral. Esto fue hace 14 años. Esto fue hace 14 años. Esto no es motivo de justificación, pero es un debate moral. Sí. Es un debate absolutamente moral. Si estamos hablando del día de hoy, primero que yo hoy no tengo la edad que tenía hace 14 años, hoy no es la sociedad de hace 14 años, hoy no es la ley de hace 14 años, porque afortunadamente la ley también cambió, afortunadamente cambió la ley. Entonces, yo digo, ¿ese es el debate? ¿O el debate es que yo me estoy comiendo una condena social por una denuncia de violación, drogar, abusar de un nene de 14 años? Bueno, a ver, a ver, a ver, dale Diego, arranca vos. Bueno, es como que se está justificando, ¿no? Por lo menos se está justificando el problema en el que él se metió o el que él efectivamente vivió, según sus palabras, que es haber salido con un chico de 16 años. No perdamos de vista, el bien lo remarca, lo que Lucas denuncia es una violación. Digo, si pasaba a los 16, a los 18 o a los 30, era un delito igual. Y la otra cosa que me llama la atención es que diga que afortunadamente la ley cambió, porque efectivamente la otra ley, la ley injusta, por decirlo de alguna manera, es la que lo benefició. Parece un trabalengua, ¿no? ¿Pero qué quiso decir ahí, Diego? Es que es lo que me cuesta comprender. Afortunadamente la ley cambió. Quiere decir que cambió la prescripción, ¿no? Que a partir de ahora, desde 2015, la prescripción empieza a correr desde el momento de la denuncia. Se está defendiendo como puede y donde, arañando la pared para ver dónde está la puerta. La verdad es esa. Le gusta que él aplaude y ve con empatía esta nueva ley. ¿Por qué? Porque él no presenta el pedido de nulidad, justamente la prescripción. Él puede hacerlo, él puede hacerlo. Ah, eso lo puede hacer, no sabía. Y que se haga. A mí es que me llama la atención. A ver, a ver, ¿qué sería un pedido de nulidad? ¿Para qué? ¿Cómo? Como él, no le creen y tiene espado con el abogado de pector, tocando timbre, golpeando la puerta, porque se pasaban 10 segundos de la prescripción, no vaya a ser que se demorara. Totalmente de acuerdo, pero digo, no se juzgó. Pero escribió, no es que no pasó. Bueno. Bueno.